Pando, ciudad habitualmente tranquila. Pando, ayer a esta hora convulsionada, hoy con un tejo de asombro por lo que ha acontecido, por saber todo lo que ha ocurrido aquí, acongojada además por la muerte de un joven, jefe de hogar, querido en toda esta ciudad. Aquí la gente observando todo como extrañada de lo que ha acontecido, que Pando no pudo ser que haya ocurrido lo que ayer ocurrió. A mi derecha, detrás, el cuartelillo de bomberos. A mi izquierda, también detrás, la comisaría de Pando. Fue el primer intento de los hechos simultáneos acaecidos en la tarde de ayer. El objeto de la primera acción del comando terrorista que intervino en esta acción inusitada en nuestro país. Comisaría copada, cuartelillo de bomberos también copados. Y vamos ya al encuentro de quienes fueron testigos de este hecho ocurrido en el día de ayer. Dos jovencitos, Hugo Luis Hernández, de 16 años, y Mirta María Hernández, de 14 años. Hugo Luis Hernández, de 16 años, estaba en este comercio que es de su padre, el español, comercio de compra y venta. Hugo Luis, vio cuando llegaba el primer grupo de terroristas a Pando. Cuéntenos qué pasó. Yo vi llegaron autos negros. Bajaron tres hombres y una mujer. Todos ellos... La mujer llegaba a una cámara fotográfica. Llegaron ahí adentro, agarraron dos policías y nos mandaron para adentro. Un grupo de cuatro personas entonces. Tres hombres jóvenes y una mujer joven también. ¿Vecida cómo la mujer? La mujer con un saquito marrón, creo que no recuerdo bien. Una cámara fotográfica. Sí. Y salió el segundo a ver qué pasaba y lo empujaron para adentro también. Y por eso sentí varias detonaciones de balas. Se ve que había un policía adentro de una pieza y como nos había salido al verlo a nosotros, tiró varios tiros. Y nosotros le respondieron, también le dieron un brazo. Gracias. 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 Gracias.